Hola familia, después de mi bolso por petición popular, ¿quién os habéis pedido? ¿El bolso de quién? ¡De Leo! A ver, Leo, Leo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sacalo, venga, allá, el bolso de Leo que... ¿cuánto pesa esto? Otra vez, a ver, lleva cosas que se rompan, ¿no, Leo? Lleva un peso un montón, hay que decir que nosotros nadie, nadie, ¿verdad? Que no sabemos lo que lleva ahí. No, es un peligro esto. ¿Verdad, Leo? Esto él siempre lo lleva colgado así. Del cuello, que un día se te va a caer el cuello, Leo, de lo que llevas ahí. Y es como su bolso de los secretos, lleva de todo. El otro día sacó unos calcetines de ahí. Sí, o sea, puede... está preparado para cualquier caso, ¿verdad? Lleva los calcetines, ¿Leo? No. Bueno, empezamos en el vídeo. Bueno, ahora nos sacamos todo, empezamos. 3, 2, 1, ¡BOLSO DE LEO! 3, 2, 1, ¡BOLSO DE LEO! Bueno, Leo, ¿qué llevas ahí en este bolso? Yo estoy escuchando el ruido por aquí, ¿eh? ¿Suena el bolso? ¿Suena algo? ¿A ver, mamá? A ver, Leo, abre ese bolso. ¿Qué hay por aquí? Primero... ¿Primero qué? ¿Por aquí? Vale. Bueno, esto es primicia, ¿eh? Venga, a ver, es primicia. Mira, es que enseña lo que lleva en su bolso, ¿eh? Esto, primicia, está para nosotros. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Es una novedad, está para nosotros. Ah, vale, unos chicles. Lleva... Pero mira lo grande que es eso, mamá. Un pedazo de paquete de chicles. ¿Por qué este paquete tan grande, cariño? Para que no se le acabe, ¿verdad, Leo? Vale, chicles. Bueno, primero... ¿Qué más hay aquí? ¿Qué llevas aquí? Muchas tiritas. ¿Tiritas? Tiritas, vale, tiritas. Que vaya a ser que no hagamos daño, ¿no, Leo? ¿Qué más llevas aquí? A ver, sacamos. A ver... Bueno, bueno... ¡Y eso, Leo! ¿Un avión para qué? ¿Para qué? Sí, un avión. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Si tiene que volar. Ah, claro, si tiene que volar tiene avión, ¿no? ¿Verdad, Leo? Yo creo que es para el parque, ¿para cuándo? ¿El parque, no? No. A ver, ¿y esto de aquí, que es un libro de Playmobil? Sí. Ah, a ver. ¿Y esto qué es? ¿Por lo que quieres que te compre yo? Para que lo sepa. ¿Aquí salen todos los que hay? Sí, aquí salen todos. Anda, mira. Se los está preparado, ¿eh? Si lleva a la tienda juguete, ya sabe lo que quiere. Un boli. ¿Para qué es este boli? Para pintar aquí. Claro. Por si tiene que apuntar lo que tiene que comprar. Claro. Dale, ¿eh? Muy bien. Muy agudo, ¿eh? Venga, siguiente. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, a ver. ¿Qué más tienes aquí? Yo estoy viendo una cosa que yo no te compre y estoy viendo aquí. Esto. ¿Cómo puede ser que haya esto aquí? Si te dije que no te lo compré. No, ¿cómo se llama, Leo? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Se llama Oscar. Oscar. Tienes un Oscar, Leo. ¿Lo compró el Yayo? ¿Cómo que lo compró el Yayo? A ver, a ver, a ver. Explícame a mí esto porque yo esto no lo he comprado. Leo, tú sabes para qué es un Oscar realmente. Eso es el premio que dan a ver a los actores, ¿no, mamá? Es un premio a los actores, pero el Oscar es de Estados Unidos. ¿Estás escuchando lo que ha dicho Atma? ¿Qué? Que lo escondió en la tienda y que se lo ha comprado el Yayo. Ah, o sea, el abuelo tiene la culpa. Pues sí, tiene un Oscar. El Yayo tiene la culpa. Chicos, ya tenemos un Oscar. ¡Tenga! ¡Ya tenemos un Oscar de los vídeos! ¿Qué haces, Leo? A ver... A ver, a ver... Otra cosa. ¡Ah, la medalla! ¡Ay, qué bonito! Esta medalla te la dieron en el casal, ¿verdad? Yo también tengo. No, de una. ¿No? ¿Dónde te la dieron esta medalla? Lo de leer y aquí. ¡Ah, es verdad! Yo, mira, te enseño la vida. ¿Te enseño mi medalla? Venga, hacerme tu medalla. Esta es mi habitación. Vale. A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí, Leo? A ver, a ver... Otro premio. ¿Y ese premio para qué? ¿Pero cuántos premios? O sea, que son los premios. ¿Para qué es este premio? Porque te gusta llevarlo. Una copa. Básicamente. Una copa, ¿no? Para premiarse el solo. Vale, ¿qué más? Más tiritas. Y nada. No hacemos daño en el parque, ¿verdad, Leo? Hay alguna cuchambrosa. Hay alguna ya que tiene vida propia. ¿Qué es ese animal? Leo. Vale, ¿qué hay ahí? ¿Qué más? Una goma. Una goma de borrar. Una goma de borrar, también. Oye, estoy viendo yo por aquí. Mira, mira. ¿Te suena esto? Madre mía, eso es histórico ya. Esto es una reliquia. ¿Qué es una reliquia? Bueno, se le ha salido la tapa por detrás. Sí. Es un móvil. Ah, mira. La alma también tenía un premio de... Sí, se lo dieron en la sesión de chicas. Le dieron este premio a ella. Muy bien. A todas las chicas. Este es una reliquia. Es una reliquia. Bueno, bueno, ¿cómo va, Leo? A ver, Leo, ¿qué más tienes por aquí? ¡Unos cascabeles! ¿Qué más tienes por aquí? Para no perder el bolso, mamá. Para no perder el bolso. ¿Claro? Este me parece que me lo has quitado de mis cosas de Navidad, ¿no? No. ¿No? No. Dilo otra vez, Leo. ¡Que no! ¡Que no! Bueno, bueno. Él dice que no, no lo sé. Por por ahí. Pero con tus cascabeles, ni que fueras un gato. Mamá, este año en la casa, ahora que ha dicho árbol de Navidad, que pondremos un pinoleo gigante en el patio, ¿o qué? A ver, yo quiero un reno. Un reno de esos. ¡Un reno de los que se mueven y todo! ¡Un reno bebé! Yo creo que me trae. No, un reno gigante. No, un reno gigante. Podremos al abuelo allí a que haga de reno. A ver, mira, mira. ¡Tiene imanes del médico! Tiene un montón de imanes del médico. ¿Imanes del médico, Leo? Me parece que se han quedado sin imanes. Leo, ¿no había más para coger? ¡Tiene un juguetito! A ver, Leo, ¿qué tienes ahí? ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Mira, son pececitas de Lego. Como de construcción. ¡Qué mono! ¿Dónde lo has sacado, Leo? En esto de Casa de los Yayos y esto de una fiesta de cumpleaños. ¡Ah, qué chulo! Muy chulo. Estos son los tesoros de Leo. ¡Pero cuáles son los que llevan en el bolsito y lo que queda ahí dentro! A ver, a ver, ve, sacanlo, Leo. ¿Y aquí más hay? ¡Hola, mira, otro! ¡Ah, mira! Un anillo con corazón. Mira qué bonito este. Me lo pides. Él es el mío, pero se lo regalé. ¿Se lo regalaste? ¿Tú? Sí. ¡Ah, vale! Muy bien, Alma. Esto que es para jugar en el parque, no un coche. ¿Qué más hay por ahí? Y esto, un pomo. ¿Leo, un pomo? ¿De dónde habrá salido ese pomo, Leo? ¿Quién me ha salido un pomo? ¡Da igual, que no nos lo diga! ¡Mejor que no nos lo diga! ¡Da igual, es un pomo! ¡Es muy bonito! También tiene un juguetito. A ver... Vale, instrucciones kinder de Navidad, como no. ¿Se imaginaba lo que lleva ayer? ¿De navidad? Esto, no sé qué es. Esto... Esto es el arroz. Ah, esto es el arroz. Bueno, a ver, seguimos, seguimos. A ver, cae aquí. Pero yo estoy viendo ahí un bolsillo abierto, pero tienes otro bolsillo aquí, ¿no, Leo? ¿Qué tienes ahí? Por aquí hay más cosas, ¿eh? Ah, tienes más. Aquí hay otro, mira. ¿Qué hay ahí, Leo? Este bolsillo. ¿Se mueve o no se mueve? Venga, a ver, por aquí, ¿qué más hay? A ver, Leo, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué te ríes? ¡Milla! ¿Pero qué has enseñado? Una araña. ¿Qué has enseñado? Una araña. Que esta araña tiene solera, ¿eh? Esta araña. ¿Araña? ¿Te acuerdas? Esa ha viajado a Nueva York, ¿no? Esa no la encontramos en Nueva York, tú y yo, esta araña. En el Museo Nacional, Marce, que fue. Ah, sí, me suena. ¿Sí? Sí, nos encontramos una araña y hicimos un montón de bromas. Y nos la trajimos. ¡Alma, ven, cariño! No tengas miedo, que ya la has guardado, de verdad. Ya está, ya está. Ya está guardada, ya está guardada. Ya está, ya me la guardo. Dale, ya puedes pasar, ya puedes pasar. ¡Aaah! ¡Se la ha tirado! ¡Que ya está! ¡Qué broma, qué broma! La tengo aquí. Venga, que la guardo, la guardo. La pongo aquí atrás. Venga. Bueno, aquí hay más, que hay más por ahí. Venga. Un robot. Un robot. Ah, a ver, enséñalo de cara, que lo vea. Ah, un robot. Sí, porque este robot está muy chulo, pinta. Bueno, ahora no. Bueno, pinta, tampoco era el mejor ejemplo, ¿no? Porque no ha apretado. Si apretó, le pinto el mantel a la yaya. Exactamente. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay por aquí? Una cosa de huevos kinder. Una cosa de huevos kinder, a ver qué es. No sé qué, no sé cómo se llama. Mira, mira, mira. Esto era de cuando era bebé. ¿Una llave? Sí, es de esas que se... De la que Roy lo bebe, vaya. A ver, ¿cuántas cosas llevo? Mira, mira, todo eso que había ahí dentro, ¿eh? Mira, mira, y esto, ¿por qué tienes esto aquí? Es un trozo de una botella de agua. Le gustaría el dibujo, mamá. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, mira, un trozo del suelo de nuestra casa. ¿Oye? Este es un trozo de suelo de casa, ¿verdad? ¿Y qué haces con eso? Es verdad, este es en nuestro suelo. Tío, ¿y qué haces tú con el suelo de la casa nueva? No lo sé. Un resto de suelo. A ver, ¿qué va a ser por aquí? Estas chapas las hicimos, ¿te acuerdas? ¿Dónde fue esto? Esto lo hicimos en la fiesta mayor, me parece que fue. Hicimos las chapas. Habían puesto para hacer chapitas. Habían sido para hacer chapas. Hicimos las chapas. Yo no sabía dónde estaba. La fiesta mayor no es Navidad. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Esto, tres en raya. ¿Onda, Alma? ¿Eh? ¡Eres mío! No. Ah, que si hay dos. Sí. A ver, este tres en raya fue de un cumpleaños que será una piñata que Alma lo encontró, ¿verdad? Pero se lo quedó Leo. Hemos estado como seis meses buscando otro tres en raya. Me lo hubiese dicho antes, mamá. Ya. Que ya lo tenemos, lo tienes en tu habitación. Es tuyo. Bueno, seguimos. ¿Qué más hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Coches. Un coche. Hay de todo aquí. Por favor, Leo. Cucharitas, no sé para qué. Ah, ya. Por la calle. Ay, lo que acaba de salir. Y ahora. Ay, lo enseñamos, Leo. A ver. Una. Venga, tú no hay otra. Una. Uno, dos y tres. Ah, a ver, mamá. Mira. Te veo, Leo. Hola. Qué chula. Esto que tú, ¿dónde lo cogiste esto? Es que me lo dieron en el cole. En el cole cuando pasó de curso, supongo que le dan de... Supongo. No llegó ni a casa esto, ¿eh? A ver. ¿Qué más? Sacan tus manos de ahí. Ruedas. De ruedas. Guau. Por aquí parece que haya... ¿Qué es eso? De todo. O sea, hola. Una espada. A ver si hacemos limpieza, Leo. A ver si hacemos limpieza. Tenemos eso ya. Hola, de todo. Espérate, que estoy cogiendo como más cosillas por aquí. Bueno, si eso las dejamos, ¿vale? Hay semillas. Estas semillas. Hay semillas. No sé si también habrá un árbol, pero estoy encontrando... ¡Semillas! ¡Semillas para montar en la casa, Leo! Venga. Oye, que ha plantado. ¿Qué es lo que has plantado? ¿Qué te ha salido? Papaya. Oh, hello, papayena. Tú le esperas con la papaya. 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 Ha plantado papaya y le ha salido un montón de arbolitos de papaya. Bueno, ahora vamos a ver. ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¡Ay, el corazón! Tu corazón. Este es mi corazón, sí. Se lo regalé yo a Leo. No, este me lo dio la Clara. Ah, tu le das. ¿Bueno? Vale, bolsillo de atrás. ¿Qué es bolsillo de atrás? ¡Ah, aquí están! ¡Aquí están! ¡Leo! ¿Qué es eso? Aquí están. Estos son los calcetines que decía yo. Se los lleva Leo y todos unos calcetines. Fuimos a una tienda de zapatos. Y le dieron estos calcetines para probárselos. Y le gustó a Leo. Le gustaron. Y se los quedó, míralo. Y el otro día cuando se mojó los calcetines, no sé qué, jugando con agua, se para por la rambla y dice, me pongo unos calcetines secos muy bien. Está flipando. Leo, estás preparado para todo, ¿eh? Venga, ¿qué más? Este más todo. Ah, esta llave. ¿Te acuerdas que se lo compraste cuando era pequeñito? ¡Wow! Eso hace tiempo. Eso hace mucho, mucho tiempo. ¿Y te gustaron? Sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Ah, tiene suelo! ¡Otro suelo! ¿Otro suelo? ¿Otro suelo? ¿Qué suelo hice? No, no hay ningún suelo. No hay ningún suelo. Bueno, lo que hay es un trozo de galletita de jengibre. Algo. ¡A ver! ¡Mira! ¿Aquí? No, no es un suelo, es un corcho. Es un corcho, Alma. No sé por qué. Un corcho. Es de la casa. Sí, pero también es de la casa, el corcho este. Es de los cristales, que nos han puesto los cristales nuevos. Ah. Y se ha cogido un corcho. Ah, el corcho ese de... Sí, sí, sí. El corcho de los cristales. Madre mía, pero ¿qué tenés por ahí? Leo, tienes de todo aquí. Otra galletita de jengibre. Una oma de borrar. ¿Qué le ha partido por la mitad? Porque aquí falta la mitad de la bandera. A ver, a ver. ¿Y este lacito de qué es? Este lazo. Este es de Navidad. Este lazo. No, es mío. Es mío. Sí, sí. Bueno, y definitivamente hemos vaciado el bolso. ¿Hemos llegado al fondo? Sí, hemos llegado al fondo. Pero a ver, digo yo que para un bolso tan pequeño, tela, todo lo que lleva encima... Tela marinera. Y lo gordo es que lo lleva siempre bajo el cuello. Sí, sí, sí. O sea, no me extraña que te pese, Leo, ¿eh? Siguiente que nos queda. El bolso de alma. ¿Eh? ¿Hacemos tu bolso? ¿Hacemos tu bolso? ¿Hacemos en el bolso? Hoy no. Hoy no. Otro día, ¿no? Otro día. Sí, pues a ver, papá. Ven para acá, ven para acá. A ver, a ver. Chicos, queda el bolso de alma, acordaros. Sí, queda el bolso de alma. Si queréis ver el bolso de alma, lo tenéis que decir en comentarios. Aunque igualmente me parece que alma lo quiere enseñar. O sea, que lo vamos a enseñar. ¿Verdad, Alma? Sí, le voy a comprarlo. Sí, ella quiere un bolso nuevo más grande. Quiere un bolso más grande para enseñar sus cosas, ¿verdad, Leo? Tú ya tu bolso. Ella está aquí guardándolo todo. Sí, va a ser que se lo quiten, ¿eh? Mira, 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 mira. Jocando todo. Bueno, chicos. Bueno, familia, si os ha gustado el video, ¿qué tenéis que hacer? Dadle a like, a la campana, a suscribirse y sobre todo a que... ¡A compartir! ¡Adiós! ¡A los muertos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!